Música Guerreros valientes de Dios, hoy le quiero hablar a todos, a los generales, a los capitanes, a todo el ejército del cielo. No sé en qué rango estás, a veces tenemos unos rangos tan altos que nos olvidamos de Dios y queremos hacer nuestra voluntad. Pero yo quiero invitar a todos los guerreros del ejército de Dios para que nos encaminemos y nos enfilemos en el plan y el propósito que fue trazado desde el cielo. Josué capítulo 1 versículo 7 en adelante dice, Solo te pido que seas fuerte y muy valiente para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente. Y que guardes los mandamientos de Dios. Por más grande y más alto tu rango, más humildad, más sencillez. No pervertamos el camino de la gente que está conociendo a Dios. Tengamos la sencillez del corazón del general de generales, Jesucristo. Que siempre se mantuvo con su amor y su corazón sincero, transparente, con humildad para ayudar a la gente. Nosotros los que militamos en el ejército de Dios tenemos que mantenernos y hacer que el general de generales sobresalga y poder seguir clamando al Dios Todopoderoso. Es un compromiso que tenemos, es un deber que tenemos delante de Dios. Nosotros firmamos un pacto con Él, el cual tenemos que cumplir y no podemos desmayar ni podemos desistir. Así que sé fuerte y valiente para continuar con la obra que Dios comenzó en tu vida. Para que otros, porque tenemos una gran multitud viéndonos alrededor, puedan continuar y creer en que Dios es vivo, es real y que Él existe. Que el Señor Dios Todopoderoso tiene poder y autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Dios está con nosotros. Así que quiero orar por ti y oro por tu vida, donde quiera que estés. Y proclamo la sencillez, la humildad de Dios sobre ti, sobre tu corazón, guerrero valiente. Que el Señor te mantenga siempre alerta, fortalecido, fortalecida para seguir caminando en su camino y no desmayar. Para obedecer sus leyes y sus mandamientos y creerle a Él y seguir caminando sobre todo y por sobre todo. Damos gracias a Dios por todas las personas que nos están viendo y te bendigo a ti, a tu casa, a Colombia, a las naciones de la tierra, a Israel, a Estados Unidos. Y declaramos la sangre de Cristo cubriéndonos en el nombre de Jesús. Un gran abrazo desde Bogotá, Colombia. Esperamos que nos sigan viendo, que les den like a nuestros podcast y que estén siempre con nosotros. Y recuerden, manténgase en oración y manténgase alerta porque Dios está con nosotros.